¿Qué es la situación del agua en el municipio? Zaragoza, Corte Nuevo, son cinco ejidos los que se van a beneficiar, son tanques elevados que se están haciendo porque están pasando por una situación de escasez de agua. Asimismo, uno de los compromisos que hicimos en nuestra administración era un tanque elevado, tanques elevados para nuestro municipio y con esto es con lo que vamos a cerrar en la administración. ¿Ese dónde va a estar? Es un tanque elevado que va a estar en el área poniente del municipio de Zaragoza y va a ser de mucho beneficio para las colonias Presidentes 1 y 2, para el Barrio Bajo y para la colonia Infonavit. El Pozo Ortiz sí nos surte mucho de agua, pero es un lugar más elevado, entonces ese tanque nos va a servir para poder abastecerles de agua y que en un futuro no estén batallando por esta situación. ¿Estará listo este año? Sí, tenemos que terminar, esperemos que para finales de noviembre ya esté culminada esta obra. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.